Defensoras de Derechos Humanos, pues nosotros mismos, pues emprendemos una búsqueda, emprendemos, pues somos abogadas, somos amas de casa, somos buscadoras, somos, pues le hacemos de todo para buscar a nuestros hijos. Mi nombre es Sandra Luz Román Jaimes y mi hija desaparecida es Yvette Melisa Florus Román, desaparecida en Iguala Guerrero el 24 de octubre del 2012. Cuando se da la desaparición de mi hija, yo vivía aterrada, sin saber qué hacer, porque en ese entonces, pues no había, bueno, había desaparecidos, pero pues yo creo que las familias no los buscaban por miedo. Yo tuve que salir desplazada a otra ciudad, yéndome con mucho temor, mucho miedo, por buscar a mi hija. Al principio, uno llega, pues ciego, no sabes ni a dónde dirigirte, ni dónde caminar. Entonces, vas con el tiempo, vas conociendo gente, vas conociendo ideas, vas conociendo cambios, y esos cambios son las búsquedas que hoy en día se hacen marchas, se hacen brigadas de búsqueda terrestres en vida. Entonces, hoy tenemos mucho, mucho, mucha lucha por hacer. Solamente necesitamos las ganas y el esfuerzo de seguir adelante esforzándonos para seguir emprendiendo búsquedas terrestres y búsqueda en vida para algún día poder lograr cambios. No, no creo en la justicia. No creo porque así puedas decirle al gobierno, aquí está el que mató a mi hija o el que se llevó a mi hija, y no hay justicia, no hay justicia. Tal vez algún día lo podremos lograr, todos los colectivos, uniéndonos, juntándonos todos, y haciendo fuerza, haciendo presión ante el gobierno para que tal vez algún día se dé la justicia. El mensaje que yo les puedo enviar a todas las personas, a todas las mamás, esposas, hijos, hijas, que tenemos un familiar desaparecido es que no desesperen. Es una lucha de resistencia. Esta no es una lucha de dos, tres días. Es una lucha larga. Pero no desesperen. Nuestros hijos valen mucho y no estamos solos. Tenemos organizaciones que nos pueden apoyar y nos pueden orientar para seguir adelante y buscar la verdad, la justicia, y por qué no encontrar a nuestros hijos, ya sea de la forma que sea, pero no cansen, no se cansen de buscar, sigan adelante, sigan luchando para que no sigan pasando todas estas cosas que nosotros hemos vivido. Gracias. 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 Gracias.